Después de tiempo, me la encontré la otra vez Estaba bella como las estrellas Había desarrollado más de lo que pensé Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Qué lindo cuerpo tienes, vamos a pasear Estaba fascinado al verla caminar Soy removiente, mis recuerdos de mis pies Cuando en la acera linda estaba ella Jugando a las muñecas, les daba de comer Hola, dije, ¿quieres jugar? Soy el mejor doctor de toda la ciudad Me dijo si me besan, me dejo mirar Si en el tiempo, pues no solíamos ver Noches traviesas bajo la escalera Éramos perversos, nos sentíamos bien Ahora el azul es represa Todas aquellas cosas sin seguridad Cogí su bella mano y le empecé a besar Y es que se sigue así cuando una chica es sensual Puedes sentir la emoción de un volcán y el delirio Si tú la sabes besar Puedes perder el control, se olvida de su sitio Y en el silencio, ella bajó la mirada No dijo nada, nunca dijo nada Era como un sueño, todo me salió bien Oye, mi amor, qué hermosa estás Sigues con esa mágica sensualidad Las cosas donde pido necesito actuar Y es que se sigue así cuando una chica es sensual Puedes sentir la explosión de un volcán y el delirio Si tú la sabes besar Suele perder el control, se olvida de su sitio Después de tiempo, me la encontré otra vez Estaba bella y me la llevé a pasear Oye, mi amor, qué hermosa estás Gracias por ver el video.